ahora los compañeros e incluso amigos de octavio caña con los que compartió por muchos años en la serie vecinos y quienes decían querer mucho a benito al parecer no le están dando el apoyo que muchos creen que él se merece en estos momentos bienvenidos a un nuevo vídeo en famous class up después de todo lo que hemos visto y las informaciones que incluso han salido informaciones que dejan duda en muchos seguidores del actor pues según sus compañeros de trabajo se han demostrado que esta noticia les afectó sin embargo no han hecho nada por pedir justicia hacia benito y más viendo todos los detalles que cada día surgen sobre este caso y cosas que hacen ver como que si él no tuvo nada que ver para perder la vida como dicen no todos pero si algunos han dado a conocer cómo se sienten al respecto y bien sea que lo demuestren por escritos o en entrevistas por ejemplo roxana en castellanos diría que no podía creer esta noticia una vez que vio los vídeos que estaban en las redes y que bueno no se podía llegar a una conclusión porque no se lograban ver tantos detalles y les mostró su apoyo a los familiares de octavio otra persona que manifestó que esta noticia fue algo que la sorprendió mucho fue mayrin villanueva pero en una entrevista que le harían los medios y que no desaprovecharon para preguntarle sobre este caso allí ella mostró lo incómoda que se sentía y dijo que no iba a hablar absolutamente nada sobre este caso por otra parte césar bono y anaberte spin recordemos que ellos eran o interpretaban a los padres de benito en la serie de igual forma sorprendieron a muchos con su actitud pues césar sólo pidió un minuto de aplausos para ocaña en su obra de teatro y mientras que anaberta sólo se hizo mención de octavio a través de sus redes sociales igual que los demás también estuvieron otros que lo recordaron pues trabajaron con octavio desde que estaba muy pequeño pero sólo eso la gente espero que la mayoría lo apoyará pero eso es todo lo que demuestran no dicen nada al respecto de las cosas que tienen que ver con las autoridades como que la mejor opción que ven ante esto es guardar silencio eduardo españa sólo dijo que era muy triste que alguien tan joven perdiera la vida de esta manera mientras que darío ripoll fue el único del elenco en pedir que se haga una investigación más detallada sobre el caso pero no hizo mucho énfasis al respecto ni quiso ir más allá la gente dice que ayudaría muchísimo que los actores de vecinos levantarán la voz a favor de octavio aunque no se sabe si ellos estén estancados por tener un poco de cuidado y no mezclarse mucho con el caso también comentan que el canal donde octavio trabajó por mucho tiempo aún no han hecho nada y hablan por encima de este caso cosa que no deberían hacer y por ahora el padre de octavio caña pide que se haga justicia en lo que tiene que ver al caso de su hijo y sigue buscando pruebas al respecto si te gustó el vídeo del día dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por hoy en famous close up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en el próximo vídeo